Muy buenas tardes, con el permiso de la presidencia y de su diputado presidente. El día de hoy subo a esta más alta tribuna para hablar a favor del punto de acuerdo. Empiezo con algo muy cierto, no hay pretexto válido para el recorte garrafal que se le está haciendo a la salud, no hay pretexto que valga. Mi intervención el día de hoy es para hablar a favor del punto de acuerdo presentado por las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de la Revolucionaria Institucional, pues es evidente y no podemos pasar por alto que yo ya lo he venido insistiendo en esta más alta tribuna, lo he venido manejando a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, al cual pertenezco y que hoy nuevamente en esta tribuna les digo, siempre estaremos velando por los intereses de los más necesitados, por los intereses de los que menos tienen, siempre estaremos en favor de que se cumplan los derechos humanos consagrados en el artículo cuarto de la Constitución Política. Es increíble que estemos discutiendo el recorte de más de 68 millones de pesos que están congelados y que eran destinados o serían destinados al Hospital Regional de Alta Especialidad en el Estado, al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, que como también ya lo mencioné en un exhorto que tuvimos a bien y cosa que les agradezco, fue votado por esta 64ta legislatura, donde le exhortábamos al Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que no hiciera estos recortes a los hospitales públicos. De verdad, es triste, es lamentable y lo digo con todas sus letras, es lamentable que estemos discutiendo el hecho de que no es verdad que se les está haciendo recorte al sistema de salud. No estamos en contra de que se eficienten todos los procesos, no estamos en contra de que se busque evitar la corrupción, pero sí estamos en contra de que esto venga siempre en detrimento de la ciudadanía de los mexicanos en este momento de los guanajuatenses. Entonces, es lamentable, es triste, lo digo nuevamente. Yo sí solicito que tomemos en cuenta que se debe de cuidar el recurso público, pero nunca, nunca en detrimento de los mexicanos y sobre todo de la salud. Entonces, considero indispensable que los programas de aplicación de recursos para la salud no se vean afectados ni disminuidos y como consecuencia se ponga en grave riesgo el acceso a dicho servicio en las distintas instituciones que brindan esta asistencia de salud. Por lo que es prioritario que se liberen los recursos asignados e incluso se incrementen los mismos de ser necesario, con la finalidad de no afectar la salud de millones de mexicanos. Por lo que solicito a ustedes, compañeros legisladores, apoyemos votando a favor el punto de acuerdo que hoy se pone a consideración. La crisis efectivamente tiene años, muchísimos sabedores de ello, sin embargo, los recortes no fueron hasta esta administración que tenemos al frente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí es donde de verdad se está sintiendo la crisis. Siempre hemos tenido problemas en los sistemas de salud, pero no tan lamentables como estos. es de verdad una cuestión, ay Dios mío, ya hasta me cansé de decir que es una situación lamentable, pero es que sí, es de verdad, ya no existen palabras en mi boca para decirles que tengan una poquita de consideración para los guanajuatenses que están pidiendo a gritos la atención médica y también, también que se surtan los medicamentos. Ya basta de cometer errores, ya basta de estarle, dijeron jugando al vivo, no, yo diría, ya basta de estar experimentando. Debemos, sí, de tratar de combatir la corrupción, pero de tener una idea fija cómo lo vamos a hacer. No nada más es estar criticando, sino también proponiendo. Ya basta de que la culpa es de las administraciones anteriores, cuándo vamos a hacernos responsables de las nuestras, cuándo vamos a hacernos responsables de nuestros propios errores. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, diputada.